Bienvenidos y bienvenidas a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante en materia electoral. Si fuiste miembro de mesa en las últimas elecciones regionales y municipales del pasado 2 de octubre, tenemos una buena noticia para ti. Y es que la OMPE hará efectivo el pago de la compensación económica de 120 soles a los miembros de mesa a partir del día miércoles 2 de noviembre próximo. Para poder acceder a la compensación, los miembros de mesa debieron elegir con anticipación la modalidad de pago de su preferencia. Con ese fin se habilitó un formulario digital en dos etapas para realizar el registro de datos para la entrega de la compensación económica. Es importante recordar que fueron tres las modalidades de pago, depósito en cuenta bancaria, banco de crédito, BBVA, Scotiabank, Interbank o Banco de la Nación, pago a través de la billetera digital asociada al número de DNI, YAPE o presencial en ventanilla del Banco de la Nación. Entonces, desde el 2 de noviembre deberás estar atento de acuerdo a la modalidad que elegiste para recibir tu compensación. Si elegiste recibirlo a través de una cuenta bancaria, podrás apreciar el depósito bajo alguno de los siguientes conceptos. Movilidad, transferencia, por regularización, abono o varios. Si optaste por la billetera digital YAPE, recibirás un mensaje a tu celular vía SMS que indica Ingresa a YAPE, dale clic a Mostrar saldo y podrás ver un incremento de 120 soles. Para el cobro presencial en el Banco de la Nación, podrás acercarte a cualquier agencia según el último dígito de tu DNI. Si tu DNI acaba en 0 desde el 3 de noviembre, si acaba en 1 desde el 4, si acaba en 2 desde el 5, si acaba en 3 desde el 7, si acaba en 4 desde el 8, si acaba en 5 desde el 9, si acaba en 6 desde el 10 de noviembre, si acaba en 7 desde el 11, si acaba en 8 desde el 12, si acaba en 9 desde el 14 de noviembre. ¿Sabías que un grupo de miembros de mesa ya recibieron la retribución económica de 120 soles? Sí, esta modalidad se aplicó de manera inmediata al finalizar la jornada electoral, solo en algunos centros poblados muy alejados. Recuerda que solo serán acreedores de la compensación económica aquellos ciudadanos que estuvieron en la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio de los votos. Al realizarse una segunda vuelta en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Pasco, Cusco, Moquegua, Callao y Lima Provincias, las peruanas y peruanos que asuman la labor de miembros de mesa en esta segunda elección regional a realizarse en diciembre, también recibirán un pago de 120 soles. Ahora que lo sabes, encuentra más información en www.ompe.gov.pe Búscanos en las redes sociales como Ompe Oficial o escúchanos en tu plataforma de podcast favorita.